... ...José Andrés Sánchez... ...Sandro Tirado... ...Sandro Tirado... ...y en la calle José Álvarez de la Vega... ...desde hace 20 años... ...los más pequeños de Estepona... ...tienen la oportunidad de empezar a procesionar también... ...a sus imágenes... ...está con nosotros Sebastián Amaro... ...que es la persona encargada de la Hermandad de la Veracruz... ...que trata de organizar a los más pequeños... ...no es fácil, pero es muy satisfactorio ¿no? Pues sí, es muy satisfactorio... ...te tengo que hacer una pequeña puntualización... ...que no Veracruz, es hermandad infantil... ...aunque yo pertenezco a la Hermandad de la Veracruz... ...pero como hombre de trono... ...es decir, que son representaciones de varias hermandades... ...de todas las hermandades de Estepona... ...de penitencia y de gloria. Y de gloria, y son niños que desde pequeñitos... ...queréis que inculcar el amor por la Semana Santa ¿no? Exactamente, y por ello también desde la Asociación Deportadores... ...como ya sabéis, pues estamos intentando desde hace un montón de años... ...y ya le hemos dado forma de que esta semilla de niño... ...pues sea una cantera para futuros hombres y mujeres de trono... ...y costalero y costalera. Me imagino que cuando llegan a cierta edad... ...ya tienen que abandonar la hermandad infantil. Exactamente, lo normal es a partir de 16, 17 años... ...que ya tienen un cuerpecito más formado... ...y es la edad más o menos que ellos ya se van yendo... ...aunque hay algunos ya que con 14, 15 ya, con la adolescencia... ...ya le da un poquito más de vergüenza... ...pero vamos, entre 16 y 18 años, sí. Me imagino que todos los niños no son portadores... ...en este caso elegís según el tamaño ¿no? Bueno, aquí el que quiera ser portador es portador... ...desde 5 añitos que tenemos, los más pequeños... ...hasta unos 14, 15 años... ...y el resto vienen de Nazareno, vienen de Mantilla... ...incluso este año tenemos hasta de Málaga... ...hermandad de Málaga que va a procesionar con nosotros... ...de Nazareno. Escuchamos una banda, de fondo. Sí, es uno, bueno, es unos amigos míos... ...unos niños que yo tengo en el fútbol... ...y que también son portadores de otras hermandades... ...y le he hecho el compromiso este año... ...y ahí están, es que ya los oí. Sebastián, son 20 años, muchos años... ...formando a estos pequeños... ...y la cara de ilusión me imagino que merece la pena. Pues si el amigo Mariano hace un pequeño giro... ...se va a dar cuenta la cara y las ganas que tienen ya... ...de ir saliendo. Tenéis ganas, ¿verdad? Muchas. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas tú de portador? Yo dos años. ¿Cuántos? Dos años. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Sabía. ¿Te está bien, no? ¿Y tú? Yo dos años también y este es mi tercer año. Y bueno, ¿cuesta mucho hacer todo el recorrido o se hace corto? Al principio, en los ensayos que hacemos nosotros, la verdad es que facilito... ...pero ya cuando se viene la cosa te da ahí un nervio que no puedes. Y bueno, ¿tú qué me cuentas? Oye, ¿muchos tiempos ya procesionando? ¿Qué procesionas? ¿Al Cristo o a la Virgen? Yo procesiono a la Virgen y llevo ya tres años... ...y la verdad es que la experiencia es muy bonita... ...y invito a que todos vengan porque es muy bonito de vivir. ¿Tienes familia tú portadora, portadores en tu familia? Mi padre era portador de la Virgen de la Salud... ...pero ya se ha quitado y no sabemos si el año que viene volverá... ...pero es muy bonito de vivir y quiero que vengáis para vivirlo. Tengo muchos niños por aquí, a ver, ¿otro que quiera hablar? ¿Tú quieres hablar? Sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Un año, este es mi primero. Este es tu primero, por lo tanto te estrenas hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Estás nervioso? No, no mucho. ¿Tú vas a llevar también a la Virgen? Sí. Bueno, pues suerte con el recorrido. A ver, un pequeñajo, pequeñajo que tengo aquí. A ver, ¿tú te vas a dar la vuelta mirando a la cámara? No. ¿Y tú? Sí, voy a ir a mirar a la cámara. ¿Tú cómo te llamas? Hugo. Hugo, ¿y será tu primer año porque eres muy pequeño, no? Sí. ¿Y tú de qué vas a salir? De la Virgen. ¿También portador, de portador? Sí. ¿Tu padre es portador, tu mamá o alguien? No. ¿No? ¿Eres el primero de la familia? Sí. ¿Y te gusta la Semana Santa? Sí. Sí, estás muy guapo. Bueno, no puedo hablar con todos, pero me gustaría hablar con el capataz. A ver si viene para acá este chico que ya es uno de los más mayorcitos, me imagino, ya. ¿Y tú también desde hace mucho tiempo llevas con la profesión? Llevo cinco años y la verdad es que me gusta, yo salgo porque a mí me encanta. ¿Qué empezaste? ¿De portador o directamente de capataz? No, empecé de portador, que me acuerdo que era el último del trono y he continuado y llevo ya seis años. ¿Y qué es lo que más te ilusiona de todo esto? ¿Tú quieres ser en un futuro portador de alguna hermandad de Estepona? Sí, a mí me gustaría ser portador del cautivo y de la hermandad de la Veracruz. ¿Tienes familia dentro de las hermandades? No, pero a mí me encanta y mis padres la apoyan. Bueno chicos, vamos a ver si hablamos también con alguna de las niñas. Muchas gracias a todos, que tengáis mucha suerte y creo que por aquí tenemos a alguien más, ¿no? A ver Sebastián. Me gustaría desde aquí, y la tenemos aquí justo, y darle las gracias enormemente después de 20 años a la familia del famoso supermercado Superpozo, que ahí está una de las hijas, que es la madre del que es hermano mayor actual. Toñi, por favor, estamos en directo. Toñi, por favor, es solamente un minutito, Toñi. Queremos ver la cara de esta persona que amablemente cede su garaje, su casa, para que esto se pueda hacer realidad. Yo creo que tú lo haces porque te bendicen los titulares, ¿no? Ya. Por Dios, esto es muy bonito, esto no se puede perder, los niños son fantásticos, es una maravilla gozar con ellos. Como nos hacen grandes, ellos, gracias a ellos. Si no fuese por ellos, esto no podría ser. ¿Cómo surge toda esta idea? Bueno, están ahí los hermanos fundadores, hace 20 años, uy, hacen 20 años, llaman los hermanos mayores. ¿Y tú cómo cedes tu casa? ¿Cómo dan contigo? Y la casa de mis padres. La casa de tus padres. La casa de mis padres, de mi vecino. ¿Tu padre? Y mis padres abren la puerta para que esto pueda ser. Y llevan un montón de tiempo, porque esto nació con curritos de la farmacia, con David Martos, con su abuelo. Quiero que vengan los hermanos fundadores por aquí. A ver, a ver, esto es muy pequeño, es un gallo como pequeño, pero me vas a hacer un huequecito. Hermano fundador, ¿tu nombre es? David Martos. David, que tú ya eres un hombre, pero cuando empezaste serás un niño. Ocho, nueve años. ¿Y cómo surge todo? Sinceramente, hace tantísimos años que ni me acuerdo. Empezamos oscuro al magro de la farmacia Aragón y yo abajo en la calle Real. Y ya el segundo año mi abuelo me hizo un trono, el tercer año me hizo el trono de la Virgen. Y ya fue cuando empezamos a salir desde la calle del mar. Al principio seríais poquitos, ha ido esto aumentando. Y yo creo que ahora todos los niños de Estepona quieren ser de la hermandad infantil, ¿no? De hecho, no teníamos gente para salir y ahora sobran. Me imagino que esto con ilusión y cuando echan la vista atrás, con satisfacción, ¿no? Hombre. De lo que habéis creado, ¿no? Después de 20 años y que siga adelante. Es muy bonita la idea. Es bastante bonita, la verdad. Yo os animo a que continuéis y que paséis el testigo para que esto no se pierda. No, no, yo ya lo pasé hace tiempo, pero aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Bueno, pues vamos a seguir ahora, vamos a ver con quién hablamos, a ver si hacemos un pequeño hueco. Pero Juanchi, Juanchi va a estar conmigo en El Amor el jueves y tú eres de Semana Santa a tope, tú y tu familia, ¿no? Sí, correcto. Sí, también apoyas esta procesión infantil y desde el primer año estás aquí con ellos. Totalmente, salí con 4 o 5 años mi primer año y a día de hoy aquí me veis. Ya no puedes ser portador, ya no tienes la edad, ¿no? No, por desgracia, por desgracia no, pero me encantaría, vamos. Te hace ilusión, ¿no? Sí, y además mira la cara de los niños, me encantaría volver a disfrutar la procesión así como los niños. Muchas gracias, Pancho. A ti. Y una procesión sin las más pequeñas de Mantilla tampoco podía faltar. Estamos con las, bueno, las futuras mujeres de Mantilla de Estepona. Mira qué pequeñitas son y qué bien ataviadas van. Vamos a empezar con esta niña, ¿tú cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿tú cuántos años llevas saliendo de Mantilla? Esta es la primera vez. Te hace ilusión. ¿Y por qué? ¿Te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Tu mamá también sale de Mantilla? No. No, eres la primera de la casa. ¿Sí? A ver, esta niña creo que ya lleva más años saliendo de Mantilla. Ven por aquí, ¿no? ¿Tu primer año? Sí. ¿Y por qué? ¿Porque te gusta? Sí. ¿Te gusta? ¿Te hace ilusión? Sí. A ver, ¿quién lleva más de un año saliendo de Mantilla? Tú. A ver, ¿tú cuánto tiempo llevas? Un año. ¿Este es tu primer año? No, el segundo. ¿Y qué tal el recorrido? ¿Es facilito? ¿Te gusta? Sí. Cuéntame, ¿por qué lo haces? Porque me gusta mucho la Semana Santa. ¿Tu madre sale de Mantilla o alguien de tu familia? No. Pero gusta. Miren, qué re... Miren, vamos a ver a todas las niñas de Mantilla, mira qué cosa. Esta levanta la mano, que yo quiero que hable. ¿Tú cómo te llamas? Gabiá. Y tú sales de Mantilla, vas muy guapa. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Andrea. Andrea, también vas muy guapa. ¿Te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Y tú vas a salir en la procesión todo el recorrido? Sí, yo cabía de la fusión. También vas a salir, ¿no? Sí. Y aquí tenemos a los penitentes, a los nazarenos. ¿Tú cómo te llamas? Gabi. Gabi. Álvaro, ¿y tú es la primera vez que sales? ¿Sí? Aquí tenemos una más mayorcita, que yo creo que llevará más tiempo, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Alba. ¿Y tú llevas más tiempo con la procesión infantil? ¿Es el primer año? Sí. ¿Y por qué? Porque... ¿Te gusta la Semana Santa? A mí sí, me encanta. ¿Y tú de mayor quieres salir en alguna profesión? No lo sé. ¿Te gustaría alguna en concreto? Sí. El cautivo. El cautivo. Pues aquí tenemos a los más pequeños, que ellos con mucha ilusión también son protagonistas de la Semana Santa, con esta procesión infantil que va al comienzo ya y no queremos perdernos nada. Saludamos a la cámara a todos. Saludamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dejamos aun tan quietos? ¡Déjalo así! A ver...�ードlo! ¡Gracias! 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 Tres, tres y... Bájalo. Abajo. Aplausos. Aplausos. Pintanilla. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Un par de pasos ahora. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, nosotros nos queremos! Ya lo estamos, eh! ¡Gracias! Estamos en contra Меня Señora ¡Liegos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos un poquito para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos girando aquí a la izquierda! ¡Venga! ¡Javi! ¡Venga! ¡Vámonos girando! Bueno, dejé los dedos por favor. Venga, dejé los dedos. Vamos a la cola girando. Venga, vamos a la cola girando. Bien, con el espacio. Bien, con el espacio. Bien. Ayúdala aquí. Bien, con el espacio. Bien, con el espacio. Bien. Ay, mi monita, mi gente. Bien, con el espacio. Bien, con el espacio. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!